En muchos vídeos y directos nos hacen siempre la misma pregunta ¿Por qué no invertimos en Bolsa Española? ¿Por qué no invertimos en el mercado español? Y sobre todo, ¿por qué solo invertimos en el mercado americano? ¿Por qué nunca hablamos de empresas del mercado español? ¿Por qué nunca hablamos de empresas alemanas que muchas veces nos preguntan? Y en el vídeo de hoy quiero comentar este punto Quiero dejar claro por qué no invertimos en Bolsa Española Cuáles son las oportunidades que estamos viendo en el mercado americano Y cuál es ese coste de oportunidad que puedes tener Cuando estás invirtiendo en Bolsa Española y dejando de lado el mercado americano Con puntos muy claros que además si piensas desde la parte lógica Realmente vas a entender y estoy muy seguro de que al final de este vídeo También vas a pensar de una manera muy similar Y vas a ver dónde está realmente el dinero y por qué Así que te comento todo en el vídeo El primero de los puntos, el principal motivo por el que no invertimos en Bolsa Española Es básicamente porque no vemos empresas innovadoras en el mercado español De hecho, esto puede ser el punto más importante Si nos fijamos en cuáles son las grandes empresas Los grandes nombres que tenemos en el IBEX 35 en el mercado español Veremos cómo tenemos empresas que son muy tradicionales Empresas que llevan en la cima toda la vida Empresas que son de sectores, ya digo, muy tradicionales Que no tienen ningún tipo de innovación, ningún tipo de crecimiento Empresas como grandes energéticas Pueden ser Iberdrola, pueden ser Repsol Como grandes entidades bancarias, Santander, BBVA Y vemos cómo son las mismas empresas que hace 10 años ya estaban en lo alto Y simplemente se han mantenido en esa zona Incluso todas ellas con tendencia bajista Sin llegar a tener grandes comportamientos Siguen siendo los grandes nombres del mercado español Y todas ellas tienen esa característica común No son empresas innovadoras No son empresas que estén aportando cosas nuevas año a año Con el paso del tiempo Que eso se vea reflejado en su facturación Que sean empresas que sigan luchando por más crecimiento Sino que son empresas que llevan los últimos 10, 15 años estancadas Y eso obviamente se termina viendo reflejado en el gráfico Esas tendencias bajistas ¿Dónde tenemos esos máximos de Repsol? Como comentábamos el otro día en el vídeo que hicimos analizando la empresa Y no tenemos esos máximos de Santander Ya digo, son de empresas que son las más importantes del mercado Y sin embargo, si nos vamos por el lado del mercado americano Vemos cómo año a año De hecho, día a día van saliendo nuevas IPO Nuevas empresas que van saliendo al mercado Vemos cómo cada vez hay más empresas de crecimiento Vemos cómo cada vez hay empresas que presentan datos de crecimiento increíbles ¿Quiénes fueron las empresas que más se beneficiaron en la pandemia, por ejemplo? ¿Cuáles fueron esas empresas que mayor crecimiento tuvieron? ¿Que mejor se subieron a adaptar? ¿Fueron empresas españolas? ¿Fueron sectores tradicionales? No Fueron esas empresas que realmente tuvieron la facilidad de adaptarse Empresas principalmente, obviamente, de sectores de e-commerce Empresas de streaming Todo lo que tiene que ver con el mundo online Empresas más innovadoras que todas ellas, como digo Están cotizando en el mercado americano Y además vemos cómo no se mantienen las mismas empresas de siempre en la cima Sino que, pues de repente, tenemos una Tesla de turno Que cotiza en el mercado americano Que es impulsada por los inversores que están en el mercado americano Que se convierte en una de las mayores empresas del mercado Empezamos a ver cómo sí que hay mucha más transición en esos sectores Que no paran de hacerlo bien Y sobre todo en las grandes del mercado No vemos ese estancamiento que sí vemos en el mercado español Quizás en el mercado español, ya sea por la manera de ser en cada país Ya sabemos que en Estados Unidos se tiene siempre una mentalidad Mucho más emprendedora de la que hay aquí Eso hace que se generen muchos más negocios Que se busque siempre la innovación Y que siempre ese sueño sea el de llevar tu empresa a cotizar en el mercado Algo que vemos que en España obviamente no existe El sueño español es ser funcionario Eso se ve reflejado ahí Y en ese top de empresas Esas Apple, esas Amazon, esas Google No son empresas precisamente estancadas Todo lo contrario, son empresas que año a año siguen creciendo Son empresas que llegan a valoraciones de cientos de miles de millones de dólares Y aún así siguen manteniendo datos de crecimiento ¿Por qué? Porque siguen apostando por sectores innovadores Y eso es lo que al final las mantiene no solo vivas Sino manteniendo tendencias asistas Porque eso les permite tener el interés del inversor Que eso es lo que al final hace que la cotización pueda lograr esas buenas tendencias Y esas capitalizaciones de mercado lleguen a ser tan altas El segundo motivo también muy muy importante Y obviamente ligado con este anterior que comentaba Es que en Estados Unidos precisamente Todos conocemos ese nombre de Wall Street Ese prestigio que hay en el mercado americano Y es precisamente porque este punto anterior que comentaba Esas ansias de siempre emprender, del crecimiento De, como decía, ¿no? Mientras aquí el sueño de una persona de a pie es ser funcionario El sueño ahí es emprender y sacar tu empresa bolsa, por ejemplo Eso también se ve reflejado en las empresas que van naciendo en ese país Y sobre todo esto atrae al inversor Que es lo más importante Y este es el punto que quiero comentar En Estados Unidos estamos hablando de que es el mercado más líquido del mundo Es donde más dinero se mueve en el día a día del mundo Y obviamente ahí es donde nos tiene que interesar estar a nosotros ¿Por qué? Porque un mercado como puede ser el español Un mercado mucho menos líquido Un mercado en el que no hay quizás tanto movimiento Un mercado en el que puede haber liquidez en las empresas grandes Que están muertas, que no se mueven Sin embargo en empresas pequeñas pues no hay esos ojos, ¿no? No hay ese interés por parte de los inversores Porque los inversores no están en este mercado Para apostar por esas empresas pequeñas Lo que hace que sean empresas poco líquidas Empresas muy manipulables Empresas que como digo carecen del interés del inversor Y por lo tanto van a carecer de mi interés Sin embargo en el mercado americano vemos como Hay dinero de sobra Es donde precisamente se está centrando el dinero de todo el mundo Está el inversor no solo americano Sino el inversor mundial acudiendo a ese mercado Porque sabe que es donde están esas empresas innovadoras Sabe que es el país donde realmente se están llevando a cabo Todas estas buenas ideas Y están llegando a convertirse en empresas públicas En las que pueden invertir Y eso hace que todos esos ojos estén en ese mercado Que todo ese dinero esté en ese mercado Que estemos ante un mercado muy líquido Ante un mercado en el que es bastante sencillo Entre comillas identificar la acumulación institucional Con esos patrones que siempre vamos comentando Esos puntos de soporte Vemos que las tendencias son muy claras ¿Por qué? Porque realmente son mercados líquidos Que permite que obviamente no todas las empresas Siempre hay empresas que son pequeñitas Que no tienen tanto interés por parte del inversor Y lo que sea Sin embargo en la mayoría de empresas Vemos como realmente sí que encontramos liquidez Que es un punto súper importante para nosotros A la hora de operar Y esto al mismo tiempo hace que Podamos encontrarnos con tendencias sanas Con disminución de la volatilidad Con movimientos mucho más claros A la hora de operar En cuanto a la identificación de patrones de acumulación institucional Por ejemplo La identificación de soportes Todo esto viene siempre de la mano de la liquidez Por lo tanto que estemos hablando de un mercado Que es el más líquido del mundo Es algo que siempre nos tiene que llamar muchísimo la atención Y no solo esto Sino que ese prestigio no solo llama al inversor Sino que también llama a las empresas De hecho Que estemos en España No quiere decir que en España No nazcan empresas interesantes No nazcan empresas innovadoras Pero el problema es que esas empresas no cotizan en España Tenemos el claro ejemplo de Wallbox Una empresa que hemos comentado durante muchísimo tiempo Por este canal Una empresa que nos parece súper innovadora Una empresa que tiene su sede en Barcelona Una empresa española con un sede español Sin embargo Esa empresa no cotiza en España Esa empresa cotiza en Estados Unidos ¿Por qué? Porque saben que es allí donde está ese centro mundial Saben que es donde no solamente van a conseguir dinero Con una ampliación de capital Sino que es también donde van a conseguir prestigio ¿Por qué? Porque están cotizando en Wall Street Y eso es algo que a nosotros también nos tiene que interesar mucho Porque oye No solo estoy entre el mercado más líquido del mundo Y donde más ojos tiene puesto el inversor Sino que estoy también en el mercado En el que más interesa a las empresas cotizar Sobre todo esas empresas buenas Que quieren hacerse un nombre Que quieren ganar prestigio Que quieren participar en el mejor mercado Y es ahí donde van a estar Por lo tanto tenemos en un solo sitio A todas esas empresas Para nuestra disponibilidad No estamos hablando de un mercado como el español En el que simplemente cotizan empresas españolas Sino que estamos hablando de un mercado Más que americano Internacional Porque es el mercado al que van las empresas americanas Al que van las empresas españolas Al que van las empresas sudamericanas Cuantas empresas sudamericanas No vemos allí De hecho las mejores No las cualquiera Sino las mejores Las de Leo de turno Una vintage Que ya está creciendo muy bien De las grandes empresas En llegar a más de mil millones de valoración En Uruguay Creo que es su ubicación Empresas como la brasileña NU Que también es una empresa Que ha crecido muchísimo Que tiene unos datos increíbles Y que está creciendo muchísimo En su sector Ot es otra de las empresas Que ha decidido cotizar en Estados Unidos Y así la lista Ya digo que es larguísima ¿No? Cuantas empresas canadienses Cuando fue el boom Por ejemplo del cannabis Todas las empresas canadienses De cannabis Se fueron a cotizar a América ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué era más fácil? No Precisamente porque saben Que es donde está el dinero Y donde van a conseguir el prestigio Por lo tanto Si la de al lado Se va a cotizar a Wall Street Pues oye Yo no quiero quedarme atrás No me voy a quedar aquí En la bolsa de Toronto Sino que me voy contigo A cotizar allí Porque sé que es donde van a estar Los ojos del mundo Por último El último motivo Quiero enseñártelo De la manera más gráfica posible Que es con una comparación De los índices más importantes De cada mercado En el caso del mercado español El índice del IBEX 35 En el caso del mercado americano El índice del S&P Y si vemos esta comparativa Como digo De manera gráfica Vamos a ver realmente Donde todo esto De comento Se termina traduciendo Si vemos un gráfico De los últimos 5 años Esa comparativa Incluso puedes ver Comparativas históricas Y vas a ver Cómo se acentúa muchísimo más Este dato Pero bueno Viendo un dato De los últimos 5 años Ya digo Te animo a ver Incluso comparativas históricas Para que veas Cómo se acentúa mucho más Esta diferencia Y te va a hacer realmente Verlo mucho más claro Pero viendo esta diferencia De los últimos 5 años Esta comparativa Del rendimiento De los 2 grandes índices De cada mercado En los últimos 5 años Vemos como Por la parte del IBEX Estamos acumulando Una pérdida De un 30% Prácticamente un 30% En lo que son Estos últimos 5 años Vemos como la tendencia Es claramente bajista No estamos hablando De una bajada Que se haya producido En esta última semana Sino que A lo largo del tiempo Vemos como Tenemos esa bajada Progresiva Sin embargo Si nos vamos al lado Del S&P Vemos justo lo contrario Una ganancia acumulada Por encima del 40% Estamos hablando De un índice Que ya sabemos Que los índices Al final están compuestos Por muchísimas empresas No les es tan fácil Alcanzar rentabilidades enormes Porque dentro De esos índices Obviamente hay Rentabilidades individuales De todas las empresas Que componen Esa media final Para el índice Sin embargo Vemos como la diferencia Es abismal De un menos 30% Por parte del índice Del IBEX 35 A un 43% Casi un 44% Por parte del índice Del S&P ¿Cuál es aquí El motivo De estas diferencias Tan grandes? Pues principalmente Estos dos puntos anteriores Que acabamos de ver Pero no solo eso Sino que En Estados Unidos Al haber tantas empresas Y tantísimas empresas Que cada vez entran En sectores más innovadores Que es a donde vienen A cotizar todas las empresas Del mundo Y sobre todo Las mejores empresas del mundo Eso hace que estos índices Los índices americanos Vayan actualizándose Constantemente Entonces ahí está La gran diferencia Mientras tenemos Este escenario En el IBEX En el S&P Mañana aparece Una empresa mejor Que la actual Le quita el puesto Pero es que pasado Si esta se duerme Va a aparecer otra mejor Y ahí está Esa competencia Que siempre te deja Con unos índices De empresas Realmente innovadoras Y realmente Muy 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 importantes Ahí está Esa clave De la competencia De grandísimas empresas Y con esto Quiero también Hacerte reflexionar Por ahí hay mucha gente Que invierte En el mercado español Simplemente porque Somos españoles Porque el mercado Español es Es nuestro mercado Y oye Pues me habla Cuenta del broker Y compro la Santander De turno Compro la telefónica De turno Porque simplemente Creemos que es lo lógico Sin embargo Si yo a ti te pregunto Si te dan la posibilidad De invertir Una cantidad X de dinero ¿En qué lo vas a invertir? ¿En la primera empresa Que se te pase por la cabeza? ¿O en la empresa Que consideres Que es la mejor del mundo? Vale ¿Consideras que Santander Es la mejor empresa del mundo? ¿Consideras que Santander Da el mejor servicio del mundo? Incluso Lo que tú vives En tus carnes ¿Consideras que Es el mejor servicio del mundo? ¿Que es algo en lo que tú invertirías? ¿Consideras que El servicio de Repsol Es increíble Como para invertir en la empresa? Ten en cuenta Que cuando compras Estás convirtiéndote En accionista De esa empresa Piensa en todo eso Hazlo a un lado Y ahora piensa en ¿Qué compañías Cotizan en el mercado americano? Tenemos empresas como Airbnb Tenemos empresas como Spotify Tenemos empresas como Amazon Todos utilizamos Amazon Todos utilizamos Airbnb Todos utilizamos Spotify Son empresas con las que Estamos contentísimos Sabes que puedes invertir En Airbnb Sabes que te puedes aprovechar De ese buen trabajo Que está haciendo esa empresa Para tú también Beneficiarte de ellos Siendo accionista de la empresa Ahí es donde está la clave Pensar en ¿Qué está aportando cada empresa? ¿Están innovando? ¿Están aportando algo nuevo? Porque ahí es donde va Obviamente Ese trabajo que ellos hagan Se va a traducir en Facturación En beneficio Y esos datos Se van a traducir en Interés por parte del inversor Que es lo que va a hacer Que la empresa Creesca y deje tendencias increíbles Por lo tanto Ahí está la clave Comparar ¿Qué hacen las empresas Del mercado americano Versus ¿Qué hacen las empresas Del mercado español? Y sacar Estas conclusiones Por uno mismo Así que bueno Esto es todo lo que quería comentar En el vídeo de hoy Creo que es un vídeo Muy interesante Sobre todo para todos aquellos Que han comenzado a invertir En Bolsa Española Fue mi caso Yo de hecho Cuando tenía 18 años Me acuerdo que Hubo una clase de economía Que fue la que despertó Todo mi interés Para invertir en Bolsa Y salí de ahí diciendo Bueno Voy a comprar Accionista de Telefónica Tal cual Directo abrirme la cuenta De Plus 500 Me acuerdo Un desastre A comprar Accionista de Telefónica Obviamente No lo recuerdo Con cariño Mi tiempo Operando en Bolsa Española Sin embargo Tuve la suerte De muy rápido En un momento Muy prematuro De lo que fue Mi comienzo En la inversión Dar con el mercado americano Dar también Con visionarios Entender un poquito Toda esta metodología Entender el por qué Una empresa sube Y por qué no Saber que no solo Tengo que comprar Telefónica Porque los máximos Están muy arriba Y algún día va a volver Porque esa no es la realidad La realidad es que Una empresa en tendencia bajista Sobre todo Si esos números También tienen esa decadencia Lo más normal Es que siga esa línea Esa tendencia Mientras que Una empresa Que está en máximo Que sus números Cada vez están haciendo Nuevos máximos Cada vez factura más Cada vez Tiene mayor beneficio Lo más normal Es que esa tendencia Se siga acentuando Y veamos Esa empresa Mucho más arriba Cuando entiendes La lógica Que hay detrás del mercado Es cuando realmente Aprendes a ganar dinero Invirtiendo en las mejores Empresas del mercado Y del mundo Entonces bueno Te leo en los comentarios ¿Cuál fue la primera empresa En la que invertiste? Si fue de bolsa española Estoy seguro De que mucha gente Empezó al igual que yo Por este En este mercado Y también me gustaría saber Dónde están a día de hoy Y en qué están invirtiendo A día de hoy Porque seguro Que ha habido mucho cambio Sobre todo Después de haber seguido Visionarios tanto tiempo Así que nada Como siempre Deja tu me gusta Si te ha gustado Suscríbete Si quieres seguir recibiendo Contenido de este tipo Y por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Si quieres rentabilizar Tus ahorros al máximo Con un sistema de inversión En bolsa Sólido y rentable Regístrate gratis Y recibe en tu correo Los cuatro primeros vídeos De nuestro curso Visionarios Bolsa Regístrate gratis En visionariosbolsa.com